Grupo de Oro Presenta La Auditoría Superior de Michoacán y la Auditoría Superior de la Federación son las instancias que calificarán el ejercicio de la cuenta pública del 2011, aunque ya hay dos demandas ministeriales por presuntos malos manejos en la Junta Local de Caminos. Así lo manifestó el Contralor General del Estado, Carlos Ochoa León, quien mencionó que la dependencia a su cargo es solamente coadyuvante. Y desde el punto de vista de la Auditoría Superior de la Federación, ya en cuestión de este tipo, en función a dos casos de la Junta Local de Caminos. Estamos hablando de competencias y a quien le correspondería serían a dos instancias, desde el punto de vista jurídico, que tienen que calificar la cuenta pública 2011, sería la Auditoría Superior del Estado de Michoacán y la Auditoría Superior de la Federación. La Contraloría en función a su Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y en relación a la Ley de Responsabilidades, su función es tres premisas fundamentales, transparentar el manejo de los recursos, proteger el patrimonio y hacer más eficiente y eficaz. En lo que se refiere a coadyuvar en relación a las instancias correspondientes a cualquier tipo de responsabilidad, sería, insisto y reitero, la dependencia correspondiente la que tendría que proceder en consecuencia. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratin.